Muy buenos días, bienvenidos a este foro virtual de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPEX. El tema del día de hoy es tecnología y educación en la nueva realidad, binomio inseparable y espacio de oportunidad para la innovación en la accesibilidad. Les agradecemos la presencia a todas las personas que se suman el día de hoy. Este es el décimo foro virtual que organiza nuestra federación y para nosotros es un motivo de orgullo. Estamos celebrando una décima edición con la que alcanzaremos 50 ponentes, representantes de cinco países distintos y más de 2.700 participantes de las 111 instituciones afiliadas a nuestra federación e instituciones invitadas. Queremos dar la bienvenida a los integrantes del consejo directivo que hoy nos acompañan y al secretario general de nuestra federación, el ingeniero Rodrigo Guerra Botello. A este foro que será moderado por la doctora Sonia Bachabás, directora de administración de nuestro sistema de acreditación y en el cual participan el secretario general académico de la Universidad Insurgentes, el maestro Félix Parral. El director de innovación educativa de Aliat Universidades, el maestro Jesús de Loya. Y por parte de la escuela bancaria y comercial, el director general de apoyo y servicios, el maestro Juan Manuel Zenil. Les agradecemos señores su presencia en este foro y estamos seguros que las experiencias que van a compartir nos van a ser de gran utilidad. Como siempre, un par de avisos, todos los micrófonos permanecerán cerrados durante la sesión, pero podrán plasmar sus preguntas en la sección del chat que pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla. Dice chatear o conversar y pueden postear sus preguntas para la sesión que habrá de preguntas y respuestas, que también será moderada por la doctora Sonia Dacha. Bienvenidos todos a este foro y que sea una gran experiencia. Adelante, Sonia. Muchas gracias, Maru. Buenos días tengan todos ustedes. Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID nos ha mostrado en estos meses muchas de las carencias de nuestra sociedad. Muchas se han hecho evidentes. Sin embargo, creo que tres han sido determinantes en el curso de su dispersión y su mortalidad. Estas han sido la equidad, la diversidad y la accesibilidad. En sociedades ricas como los Estados Unidos, las estadísticas de los sectores de personas de color, hispanos, adultos mayores, que tienen ingresos familiares más bajos, son mucho más vulnerables que las poblaciones mayoritariamente blancas, demostrando así que la diversidad sigue sin ser una realidad y ha puesto a la nación entera de cara a su realidad histórica de tradición y discriminación. Las interrupciones causadas por la pandemia afectan tanto a los países ricos como a los pobres y alteran la vida de todos los grupos sociales. Sin embargo, los estudiantes de los grupos vulnerables se ven especialmente afectados y se puede observar cómo los pueblos con más pobreza ven crecer más las muertes sin poder hacer nada para detener los contagios en poblaciones vulnerables por falta de recursos para acercarles las pruebas necesarias y detener el contagio producto de la falta de equidad. Y que con la inexasibilidad a los servicios, ya sean de salud, hospitales, unidades de terapia intensiva o a la golpeada economía familiar, muchos se han visto en la necesidad de salir a trabajar y no poder mantener la distancia social necesaria para evitar la propagación. Los sistemas educativos reflejan las carencias de la sociedad y las tres asignaturas pendientes las vemos reflejadas en nuestra tarea diaria. Y se han evidenciado mucho más con el uso necesario de la educación a distancia. El día de hoy queremos llamar su atención sobre una de ellas, aunque las tres son como almas gemelas. No podemos tocar una sin hacerlo con las otras dos. La accesibilidad. Todas las instituciones han desarrollado esfuerzos grandes o muy grandes por seguir atendiendo a sus alumnos y que no se detenga su educación. Sin embargo, hay un porcentaje de ellos que, a pesar de los esfuerzos que se realicen desde el lado de las instituciones, ellos son incapaces de alcanzar la otra orilla por la falta de condiciones que posibilitan su acceso. Las facilidades tecnológicas con las que cuentas no son suficientes para subirse a la plataforma no presencial de los contenidos educativos. Nuestros ponentes, el día de hoy, tratarán el tema y las soluciones que ellos han innovado para alcanzar al mayor número posible de alumnos y que ninguno de ellos se vea relevado por falta de acceso. Muchas gracias a nuestros ponentes por su presencia. La primera pregunta se las voy a hacer y le pido al maestro Félix Parra si nos hace favor de contestarnos y ayudarnos con ella. ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado o que enfrentarán en su institución con la implantación de la educación en línea o híbrida con sus alumnos? Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, doctora Bacha, estimada maestra Bolaños, ingeniero Guerra. Muchas gracias, igual a mis compañeros Jesús y Juan. Yo creo que aquí el tema del reto es impresionante y coincido contigo, doctora, sobre el tema de la cobertura. Bueno, vamos a pensar que hoy en día la tecnología ya está, pero puede ser que la tecnología nos pueda estar dividiendo y que pueda estar polarizando. Yo soy creyente que la tecnología es una dimensión. Lo importante es ver cómo podemos entender la necesidad de cada uno de los estudiantes, de la comunidad, también los docentes entran, y muchas veces hasta los padres de familia entran en este rubro, y cómo podemos estar integrando la tecnología. Hoy en día suena que hay mucha, hay exceso de tecnología. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo de la gripe española de hace casi un siglo, y se decía que solamente un 30%, menos de 30%, la gente estaba estudiando. De hecho, casi no hay nada documentado de temas de universidades o escuelas, hace casi 100 años por la pandemia de aquellos momentos. Hoy en día es algo totalmente icónico lo que está pasando, porque hoy en día vemos foros, vemos opiniones de cómo justamente la tecnología tiene que estar dentro de los ejes educativos, y que puede ser que hoy en día no estamos acelerando más el tema de las universidades. Yo creo que es un tema de entender nuestro ADN de estudiantes, ADN de docentes, nuestros modelos educativos, y sin duda una gran sinergia entre las universidades, para tener una visión muy interesante y planes de trabajo muy puntuales, estimada doctora. Eso, ¿ya es tu presentación? Creo que, no sé si la están colocando. David, ¿podemos poner la presentación, por favor? Listo, la que sigue, por favor. En el caso de la universidad, por favor, David, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Gracias. La universidad es urgente, se empezó un viaje hace tres años. Prácticamente iniciamos con Google for Education, hicimos una serie de pilotos. Aquí es justamente lo que platicaba hace un momento, sobre el tema de entender a nuestros alumnos, entender a los docentes, y de esa manera empezamos a ser pilotos. Para el año siguiente, 2019, Universidad Insurgentes ya había empezado a lanzar sus proyectos semipresenciales, con otra tecnología, un Open LMS, y con un Blackboard Collaborate, con las sesiones sincrónicas. Obviamente, para el 2020, con el tema pandémico, se aceleró todo el tema. Obviamente, en menos de tres semanas, tuvimos que acelerar a la educación a distancia y virtual. ¿Ok? Por favor, la siguiente presentación. Y no tuvimos que entender dónde estábamos parados. Hicimos una muy buena encuesta, un diagnóstico, con casi el 50% de nuestros alumnos, y encontramos matices. Es cierto que no todo el mundo tenía una computadora, no todo el mundo tenía mejor un tema de Internet, pero empezamos a cruzar la información, y vimos que estos equipos llamados teléfonos inteligentes, tabletas, en fin, computadoras, inclusive nos dimos cuenta que había una comunidad de estudiantes que sí tenía Internet, pero no tenía el medio correcto para conectarse. Empezamos a proponer colocar un sistema operativo llamado Ubuntu, basado en Linux, en aquellos equipos que ya están viejos, unos obsoletos, que prácticamente Windows no carga, y con un sistema flexible se puede estar conectando, y prácticamente con un navegador, sea Chrome, podemos ingresar a nuestros cursos. También nos vimos que a lo mejor hay esa población, como estoy colocando ese 1%, que se complicaba totalmente, a lo mejor no llegaba al dispositivo, no llega al Internet, y las dos tecnologías que estamos utilizando, que es Google Meet y Blackboard Collaborate, en una parte de integrar el teléfono a la plataforma, no es la misma experiencia, pero permite al estudiante emular una llamada, escuchar su clase, o a lo mejor también había esceneros que el Internet no es tan rápido, es algo deficiente, el audio es muy malo, y el alumno puede estar integrando su llamada con la plataforma, y por lo menos la clase es muy clara, y el streaming que está pasando por su plataforma, por computadora vamos, va cargando poco a poco, pero la clase es muy clara. Sobra decir que todas las clases en un sistema insurgente son grabadas, se colocan un espacio en la nube, y de esa manera el estudiante puede consultar en un segundo momento. La siguiente diapositiva, por favor, David. Bien, la estructura de la clase, lo vimos como en tres momentos. Tenemos un tema de conocimiento, tenemos tareas, y tenemos una serie de prácticas. El tema de conocimiento es una primera fase, y a lo mejor pudo haber sido la más sencilla de tener sesiones sincrónicas, como la que estamos teniendo hoy en día. Pero el conocimiento no se puede tener ahí. Vimos que tenemos que llegar a un tema de profundidad. Entonces, vimos que hay que colocar los objetos de aprendizaje articulados en las plataformas. Más adelante voy a compartir un diagrama, pero quiero ahorita resaltar el tema de las tareas y prácticas, que puede ser un elemento que nos preocupa mucho a los académicos. Estamos aprendiendo, estamos avanzando. ¿Qué está pasando? Vimos que buena parte de la población, a lo mejor, como dijimos, sí tiene computadora, pero también es bastante fuerte el tema que tiene un equipo móvil, como un celular. Pues bueno, pues a lo mejor regresamos a cierta tecnología más básica, a lo mejor un cuaderno, una pluma, desarrollar los ejercicios, tomar una foto, mandar la evidencia fotográfica. También tengo una serie de materias prácticas, tengo una carrera que es criminalística, muy interesante las prácticas, los alumnos se grabaron, o alguien de la casa los grabó, hicieron las prácticas, subieron la evidencia, y fueron respetando estándares de tiempo, alcance, el logro del experimento, o la prueba a realizar, ¿no? Y de esa manera, el docente también abrió su campo, su abanico de opciones para recibir estas tareas. La que sigue, por favor, estimado David, gracias. Pero no solamente es un tema eje disciplinar, nos dimos cuenta que también hay una serie de fenómenos en la casa. El alumno no, vimos que no sabe negociar, es como el tema de home office, pero la inversa, el estudiante. Tuvimos que hacer una serie de infografías para decirle, ¿cómo mediar el tema de tomar clases en tu casa? Desde hablar con tu familia, liberar ancho de banda, inclusive cómo configurar tu internet, una serie de normas de etiquetas, ¿no? Dentro de un espacio virtual, cómo comportarnos, cómo participar. Y este tipo de infografías, fueron tanto alumnos para docentes, de esa manera hacer un match, respetando al docente, que vimos que a lo mejor había una serie de sucesos, indicando al estudiante, cómo podría estar participando. Y sobre todo el tema de los tiempos. También indicar al estudiante, cómo estudiar en las semanas, cómo dedicar, cómo administrarse. Entonces, de lunes a domingo, porque sabemos que los estudiantes estudian a cualquier hora, en cualquier momento, cómo administrarse entre sus actividades personales, familiares, y también dedicado al estudio. Recordemos lo que comentaba anteriormente, no solamente es una sesión sincrónica, también son los elementos a consultar en los espacios, que más adelante voy a estar compartiendo, tanto en el mundo Google, como en el mundo OpenLMS. Pues bien, muchas gracias. Esa es mi intervención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Félix. Maestro de Loya, sería tan amable de compartirnos la misma pregunta, por favor. David, ponemos la presentación. Ahí, ¿me escuchan? Sí, ya. Sí, te sentamos muy bien. Perfecto, gracias, muchas gracias, muy buenos días a todos, gracias a la invitación, doctora Maru, ingeniero, muchísimas gracias por la invitación a Aliad Universidades, y en mi persona particularmente. Bueno, les voy a platicar un poco la experiencia de Aliad, si le podemos avanzar, David, muchísimas gracias. Todos conocen, y si no, les platico muy rápidamente de Aliad. Tenemos más de 50 mil estudiantes, tenemos presencia en 14 estados de la República, 32 campus, atendemos nivel medio superior, superior y posgrado, hasta doctorado. Tenemos más de 3 mil 500 docentes, ya al día de hoy, más de 52 mil egresados, y tenemos todas las modalidades. Esto implica un reto muy grande, un reto muy grande para atender toda esta diversidad de alumnos, porque tenemos presencia desde Mérida hasta Tijuana, pasando por estados con muchas áreas de oportunidad en cuestiones tecnológicas como Chiapas, como la Huasteca Potosina, tenemos presencia en Chalco. La universidad es una universidad con un perfil socioeconómico que tiene un perfil socioeconómico medio a medio bajo. Entonces, el reto es bien importante, ¿no? Si podemos avanzar, David, por favor. Si quieres, pasamos para mostrar el video e irnos directamente a la pregunta que nos lanzó la doctora. Si avanzamos a la siguiente. Perfecto. Una más. Gracias. ¿Cuáles son los retos que Aliad Universidades identifica? En su... y en general en los alumnos que están en el nivel medio superior y superior en nuestra franja de socioeconómica. Necesitamos darles educación personalizada a nuestros estudiantes. Cada uno tiene diferentes necesidades, desde lo tecnológico, lo didáctico, lo pedagógico. Hay una brecha generacional, y ya lo comentaba la doctora hace un momento, una brecha... ...generacional, una brecha socioeconómica y una brecha sociocultural importante. El acceso a contenidos de calidad, porque también muchos de los esfuerzos que se hacen en las universidades y en algunas instituciones no ofrecen contenidos de calidad, contenidos significativos que realmente cumplen los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Modelos educativos inclusivos. Pues esto, ¿a qué me refiero? Que no solamente, y lo mencionaba Félix, la tecnología es un medio de facilidad de la educación, es una herramienta de apoyo, pero no lo es todo, ¿no? Es importante que los modelos educativos piensen en cada uno de estos diferentes alumnos, alumno con tecnología, alumno con smartphone, alumno que no tienen ni siquiera luz. Nosotros tenemos una realidad muy particular, en el caso, por ejemplo, Huasteca, Pichucalco, Comitán, tenemos alumnos que ni siquiera tienen acceso a luz. y ellos lo que hacen es, y siempre lo pongo como ejemplo, tenemos alumnos que viajan el viernes en la noche para llegar el sábado temprano a la escuela, toman sus clases y se van de regreso a su casa para volver a trabajar. Trabajan obviamente en la biblioteca de los campus, en los centros de información que les llamamos nosotros, pero tenemos esa diversidad. Formación de competencias a distancia, nuestros modelos, o casi todos los modelos de las universidades están enfocados a desarrollar competencias. ¿Cómo hacemos eso ahora si no tenemos la presencialidad al 100%? Ese es un gran reto. O sea, ¿cómo logramos desarrollar competencias en los estudiantes en modelos a distancia? Es un gran reto y la parte académica que se dedica al desarrollo de contenidos tiene ese reto muy bien planteado. Plataformas funcionales e intuitivas, porque también tenemos mucha tecnología, pero tenemos que hacerlas de fácil acceso, de fácil adopción para los usuarios, para los alumnos, los maestros. Tenemos que trabajar mucho en eso y el más grande que no depende totalmente de nosotros como universidades, como instituciones, es el acceso a la tecnología. Tenemos que ver diferentes formas de entregar todo el contenido a los estudiantes, de manera que desde el que tiene acceso total a la tecnología, a los smartphones, hasta el que no tiene ni siquiera luz. Si podemos avanzar, David, por favor. ¿Qué hemos hecho en Aliat? A lo largo, yo llevo ocho años y medio en la institución y desde que llegué yo colaboro con el doctor Campos, seguramente muchos de ustedes lo conocen, el doctor Rafael Campos, desde hace ocho años y medio que llegué a la institución, estamos con esfuerzos de educación a distancia. Empezamos trabajando con plataformas de open source como Moodle, las instalamos nosotros. Aquí, muy importante y chistoso y la verdad me siento muy agradecido con la vida porque tengo las dos cachuchas. Le comentaba la cachucha tecnológica por mi formación profesional. Soy informático y del área de tecnología, pero llevo 22 años en la parte académica, entonces eso permite mucho moverte entre los dos mundos, entre los dos mundos, por favor. Si podemos avanzar, David, a la que sigue. ¿Qué hemos hecho en Aliat a lo largo de estos 12 años y en particular en el 2020? Llevamos ya varios años preparándonos para esto, no sabíamos que venía una pandemia, obviamente, no teníamos una bola y cristal, pero nos empezamos a preparar. ¿Qué tenemos? Plataformas de clase mundial en Aliat, si bien es una disyuntiva entre la población de nivel socioeconómico medio-bajo, nosotros hemos hecho un esfuerzo y ahí total reconocimiento al doctor Campos, a nuestro director general Leo Schlesinger, se han enfocado en invertir en plataformas de clase mundial y ofrecerlas a bajo costo, a bajo costo para que tengan acceso a todos nuestros estudiantes. Tenemos nosotros la plataforma Brightspace ahorita, como les decía, empezamos trabajando con Moodle durante más de seis años, ya llevamos cerca de tres años trabajando con Brightspace, tenemos programas educativos 100% en línea, tenemos 18 carreras 100% en línea y esto me refiero a contenidos curados de estrategias de evaluación. Todo está montado en plataforma, la idea es que el docente se enfoque en el estudiante y no en preparar clases. Tenemos plataformas como Teams que usamos de Microsoft, tenemos Zoom y tenemos también ya la G Suite, a partir de este año empezamos a trabajar en la G Suite. La idea es no limitar al usuario, ¿no? Sabemos que cada una de estas tecnologías requiere más o menos de requerimientos de los equipos y todo esto, entonces por eso hemos dado toda esa apertura de tecnologías a los estudiantes. Tenemos un modelo didáctico estandarizado. Si ustedes en materia de Matemáticas 1 y a la de Matemáticas 4 el modelo está estandarizado, tratamos de ayudar a que el alumno adopte mejor el modelo. Estamos implementando aprendizaje adaptativo, hablábamos de esos retos entregar aprendizaje personalizado que estamos trabajando. La plataforma Brightspace te permite implementar aprendizaje adaptativo. Entonces, todas las materias de licenciatura que tenemos ahorita habilitadas manejan aprendizaje adaptativo. ¿Qué hace esto? Rutas de aprendizaje personalizado adaptadas al avance didáctico, al avance de objetivos y sobre todo al estilo de aprendizaje de los alumnos. Te va arrojando contenido de acuerdo de acuerdo al estilo de aprendizaje que tú manejas. Hacemos inducción y formación estudiantes. Tenemos un espacio de soporte con infografías, tutoriales, manuales de cada una de las cosas que tienen estas plataformas desde cómo entro, cómo subo una tarea, cómo utilizo un foro. Entonces, la idea es si bien no tienen ese contacto persona a persona con su docente o con algún apoyo de TI en el campus, les damos todos estos apoyos además de obviamente tener un contacto asíncrono con la gente que puede darle soporte, siempre hay una persona de soporte, pero bueno, tenemos todos estos apoyos en un sitio de ayuda. Hay un equipo de mentores académicos para atención inmediata tanto de cuestiones académicas, cuestiones financieras, cuestiones administrativas, que siempre está atento a todas las necesidades de los estudiantes. Tenemos diferentes canales de entrega de los contenidos. Ya me queda un minuto y termino. Tenemos diferentes canales de entrega desde la plataforma Brightspace hasta contenidos impresos. Les mencionaba yo a la doctora Bacha para gente de Pichucalco como les comentaba, se llevan los contenidos impresos y los pueden estudiar en su casa. Y bueno, innovación tecnológica siempre. El 92% de los estudiantes están atendiendo a la plataforma, están entrando y estamos a un 75% de acceso de las herramientas de videoconferencia. Entonces, la aceptación y la adopción de las tecnologías ha sido muy buena. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Juan Manuel, si eres tan amable ahora tú desde la parte tecnológica, ¿qué nos puedes contar? Claro que sí, Sonia. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Ingeniero Rodrigo. Para darles un poquito de contexto de la Escuela Bancaria y Comercial, nosotros tenemos presencia en 11 ciudades, somos una institución especializada en negocios. El reto para nosotros fue que en estas distintas ciudades y a los más de 15,000 estudiantes y a los más de 1,200 profesores, ¿cómo llevarlos a esta nueva realidad? ¿No? Si me ayudan con la siguiente. Gracias. Yo quisiera empezar aprovechando que esta pandemia tuvo su origen en China. La palabra crisis en chino se traduce como Weiji, ¿no? Y estos dos caracteres, el primero significa peligro y el segundo significa oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos caminos en cómo ver desde el ámbito empresarial y desde el ámbito educativo esta crisis como un peligro o aprovecharlo realmente como una oportunidad. La siguiente, por favor. Nosotros, como ya les comenté, tuvimos que llevar las clases en línea al 100% de la población. La escuela bancaria y comercial se ha considerado precursora de la educación a distancia. Nosotros arrancamos con el tema de los cursos por correspondencia ya hace varias décadas, ¿no? En donde nuestros estudiantes hacían uso de materiales físicos para tomar sus clases en línea. Ahora, ¿qué reto tuvimos nosotros al implementar todo esto? Obviamente, se incrementó el uso de las plataformas tecnológicas. Nosotros ya, todos nuestros docentes y nuestros estudiantes ya tenían acceso a las plataformas. Lo único que sucedió es que ahora se empezó a utilizar por el 100% de la población. Y uno de los grandes retos que nosotros también enfrentamos fue la colaboración entre los equipos de trabajo para poder operar todo esto a distancia. ¿Y por qué digo un reto la colaboración? Porque tanto el personal administrativo y el personal académico tuvimos que encontrar y rediseñar las formas en las cuales estábamos interactuando. Ahorita que ya comentaban esta interacción o el uso de las estadísticas de la videoconferencia, nosotros también adoptamos Blackboard Collaborate y estamos usando OpenLMS desde hace ya algunos años. Anteriormente usábamos Moodle y anterior a Moodle usábamos WebCity. Entonces ya tenemos bastante historia en la generación de estos contenidos digitales. Sin embargo, ¿a qué sí nos enfrentamos? Y ahorita coincido con lo que comentaba Jesús, la brecha digital. Nos dimos cuenta que a pesar de que por ejemplo la Asociación Mexicana de Internet ha comentado que la conectividad y el Internet en los hogares es cada vez mayor y el acceso desde los dispositivos móviles a Internet es cada vez mayor, sí nos dimos cuenta de una interesante brecha digital que habrá que trabajar en ella. Adicionalmente otro de los retos pues es este sistema de atención y soporte a los estudiantes. Creo que también muchas de nuestras instituciones nos estamos dando cuenta de que nuestros servicios trámites administrativos no están 100% digitalizados y ese es un gran reto que hay que resolver. Si me ayudan a la siguiente por favor. Muchas gracias. Ahora, ¿qué es los retos que tenemos todavía hacia adelante y en los que vamos a tener que trabajar todas las instituciones y en general por las condiciones de nuestro país como ya lo comentaban? La brecha digital sin duda seguirá siendo un tema. Sin duda el contar con acceso a internet de alta velocidad tendrá que ser una de las prioridades de toda nuestra comunidad así como también algo que no estamos aprovechando al 100% como instituciones son los dispositivos móviles. Creo que hoy en día gran parte de nuestra población si bien es cierto que tiene un teléfono inteligente o que tiene una computadora en casa la realidad fue que hay una computadora para 4 o 5 miembros de la familia en una casa entonces esa es una realidad pero lo que sí existe son 4 o 5 dispositivos móviles en casa y eso es algo que tenemos que capitalizar muy bien. ¿Hacia dónde también tendríamos que evolucionar apoyados en la tecnología en tener estos servicios 100% digitales como inscripciones pagos trámites escolares firmas digitales contratos digitales etcétera porque y yo sé que la realidad de todas las instituciones pues es distinta dependiendo de la geografía del país y también dependiendo del segmento socioeconómico a que estamos dirigidos pero esta pandemia está generando una nueva realidad y una nueva confianza en las tecnologías personas que antes no hacían un súper vía electrónica hoy lo están realizando y ya están confiando en que es un proceso estable y es un proceso seguro personas que antes tenían a lo mejor temor de realizar pagos en línea hoy ya lo están realizando y tienen la confianza y la certeza de que es algo seguro eso es lo que nos va a poner en esta nueva realidad nuestros servicios de atención también van a tener que migrar creo que todos nos dimos cuenta que de pronto el correo el teléfono whatsapp redes sociales hubo como una inundación de servicios de atención y creo que ahí habrá que cambiar de un proceso multicanal a algo omnicanal es decir que todos esos canales al final del día lleguen a un solo punto y podamos dar una sola fuente de atención a nuestros estudiantes y ya lo comentaban también por ahí el tema de indicadores y medición de desempeño pero ahora indicadores y medición en tiempo real creo que la ventaja que van a tener algunas instituciones algunos docentes para medir el desempeño el aprendizaje el desempeño financiero de la institución el desempeño en todos los aspectos será primordial si me ayudan en la siguiente por favor y un poquito relacionado con lo que comentábamos con lo que comentaba al inicio de la crisis y la oportunidad vamos a tener que priorizar dentro de nuestras instituciones la innovación porque esa seguirá siendo la base para la continuidad ya lo decía hace un rato cambió la forma en que las personas interactúan viven trabajan y colaboran eso yo no les diría que es una nueva normalidad es una nueva realidad cambió como los estudiantes van a interactuar van a seleccionar y van a decidir estudiar o seleccionar nuestros servicios de nuestra institución por tanto si estamos obligados a reinventar como las instituciones vamos a interactuar con los estudiantes ya hablaban aquí de algunas estrategias apoyadas en tecnología pero no solamente serán las únicas pero también vamos a tener que reinventar cómo estamos entregando los servicios yo no me imagino que después de esto haya personas que no quieran el home office seguramente alguna persona privilegiará una empresa que le otorgue un home office versus otra otra empresa que no lo haga ese mismo comportamiento se va a dar en los estudiantes habrá estudiantes que de pronto digan me gustan estas modalidades a distancia me gustan estas modalidades en línea docentes que prefieran estos esquemas y eso es nuestra nueva realidad y lo que nos obligará y los retos que vamos a tener que enfrentar pues no solamente en los próximos cinco años sino en el corto plazo muchas gracias Juan Manuel te lo agradecemos mucho tenemos ahora que nos haga favor el maestro Jesús de Loya de intervenir con la siguiente pregunta ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado o que enfrentarán con sus profesores? y le adelanto que por ahí tenemos una pregunta que dice ¿cómo implementaron las diversas plataformas dependiendo de las diferentes limitaciones tecnológicas de cada alumno o cada docente? por eso le hago de una vez la pregunta ahí perfecto la apunto aquí muchísimas gracias sí en cuestión de docentes ¿cuáles son los principales retos? aquí importante si podemos avanzarle David por favor nosotros nosotros estamos seguros y creo que es algo que compartimos todas las instituciones académicas si bien nuestra razón de ser son los estudiantes el corazón y el agente de cambio siempre va a ser el docente como decía la tecnología es una herramienta de apoyo pero quienes ejecutan quienes hacen realidad los modelos quienes viven con los estudiantes pues son nuestros profesores ¿cuáles son los principales retos que afrontamos y que seguimos afrontando en realidad y me parece que compartimos esta experiencia primero el desarrollo de competencias digitales sabemos que hay muchos profesores que están muy bien capacitados que conocen la tecnología y que este tipo de dinámicas no les ocasiona un contratiempo y les parece más o menos nada pero tenemos una gran gran cantidad de docentes que tenemos que ayudarles tenemos que formarlos en competencias digitales porque son docentes muy valiosos con muchísimo conocimiento pero desafortunadamente la brecha digital que hablábamos y la brecha generacional los alcanzó entonces aquí lo que estamos haciendo en Alia es formación docente formación docente continua en todas las plataformas y herramientas que utilizamos otra área de oportunidad y reto que tenemos es el tema de la analítica de datos tenemos que darles analítica de datos tenemos que darles herramientas de apoyo a los docentes para que identifiquen aquellos alumnos que no están esta nueva modalidad educativa antes teníamos la presencialidad y ustedes saben seguramente todos dan clases o han dado clases siempre tener al alumno presente te da mucha referencia si está entendiendo si no está entendiendo si está atendiendo la clase o no ahora con esta modalidad digital pues tenemos que entregarles estos datos y ahí trabajar muy de cerca con el área de TI para que nos ayude a elaborar estos tableros de control tableros que te arrojen datos que le permitan al docente tomar decisiones sobre sus alumnos y sus grupos el manejo del cambio es yo creo que el principal reto yo creo que todos todos los docentes que enfrentamos este cambio pues el manejo del cambio ha sido un reto no todos lo tomaron tal cual no todos lo asumieron como parte de su día a día y bueno hay que trabajar con ellos insisto en formación en darles mucha comunicación para que sepan cuáles son los siguientes pasos formación didáctica en línea acceso a la tecnología que eso se comparte con los estudiantes y el último que no lo dejé como un bullet en la presentación pero yo creo que es un gran reto todos los docentes en el caso de Aliat se hizo un análisis incrementado en inversión de tiempo y atención en los estudiantes en un 180% nosotros y ustedes lo saben ahorita que estamos haciendo home office trabajamos no sé si el doble pero si trabajamos mucho más y los docentes igual entonces un gran reto que tenemos desde el lado administrativo directivo es ser justos con el trabajo del docente porque se va a incrementar se está incrementando y tenemos que ser justos con ese equilibrio entre lo que le pedimos que haga y lo que le retribuimos al docente entonces yo creo que es un gran reto si avanzamos David por favor que hemos hecho en Aliat para atender estos retos con nuestros docentes las plataformas que ya mencionábamos Brightspace para todos los docentes y formarlos un gran reto también que tenemos y que aquí el docente es el que lo va a ejecutar es tener honestidad académica de parte del alumno y de parte del docente a qué me refiero respeto a derechos de autor toda la parte del contenido que estamos utilizando tanto alumno como docente para entregar trabajos que sea propio entonces les estamos dando a los docentes herramientas de honestidad académica trabajamos con Turnitin que es una de las herramientas líderes a nivel mundial para toda la cuestión de me llaman antiplagio entonces ahí podemos revisar que se hagan buenas referencias que la información sea confiable que la información sea del estudiante formación docente ya lo decía contenidos desarrollados para las clases presenciales y en línea si bien los modelos no se están moviendo 100% en línea ahorita por la realidad que no tenemos acceso a los campus pues es 100% en línea vamos a movernos a un modelo híbrido muy seguramente hay que darles apoyos también que vinculen lo que está en línea con lo que tienen en la clase presencial un modelo didáctico estandarizado ya lo mencionaba también espacios de soporte y apoyo y la parte de analítica de datos que les estamos dando en caso de ALIAD el 15% de los docentes que tenemos hay una escala y hay un catálogo de docentes fueron reconocidos como maestros inspiradores esto es a través de una evaluación 360 entre pares directivos sus mismos estudiantes y el 15% de los docentes de ALIAD son maestros inspiradores esto quiere decir que además de ser buena onda con sus estudiantes la clase la llevan muy bien transmiten los objetivos de aprendizaje el manejo de la tecnología es adecuado entonces nos sentimos muy orgullosos en ALIAD por esa parte y ahora respondiendo a la pregunta que decía la doctora antes de que se me termine el tiempo ¿cómo hemos atendido? pues hemos tratado de integrar diferentes tecnologías como les decía desde la plataforma pero hemos hecho repositorios de recursos en PDF hemos hecho repositorios en las bibliotecas los alumnos van a las bibliotecas y descargan los PDFs en esta pandemia por ejemplo que está limitado el acceso hacen una cita van a la biblioteca descargan sus contenidos en PDF se los puede llevar en USB para el caso extremo que les decía no tenemos luz bueno imprimen los contenidos se los llevan impresos y lo que hacen es trabajar nosotros también tenemos dispositivos o aplicaciones móviles para la parte de la plataforma descargan los contenidos offline sobre todo los videos los descargan los llevan en su celular no tienen que volverse a conectarse a una red Wi-Fi porque los tienen locales en su teléfono y de esta manera pueden interactuar con la plataforma con contenidos y estamos tratando creo que lo hemos logrado ahorita en una primera fase con estos alumnos entregarles los contenidos y cumplir con la oferta que les estamos haciendo y sobre todo lograr que ellos sigan avanzando en su aprendizaje gracias doctora muchas gracias Jesús Juan Manuel si nos haces favor de ayudarnos con la misma pregunta claro que sí para el caso nuestro con los docentes si me ayudan ahí con la diapositiva seis por favor yo quisiera decirles que en foros anteriores o en múltiples foros siempre había escuchado yo que el docente era nuestra nuestra mayor limitante para emprender cambios tecnológicos para emprender o cambios de algún otro tipo sin embargo creo que en esta ocasión fue todo lo contrario yo les quisiera hacer un reconocimiento porque en general creo que en esta ocasión los docentes fueron una parte fundamental de que este proyecto se pudiera consolidar porque yo sí veo que en general en todas las instituciones y nosotros también hubo un desarrollo de habilidades tecnológicas de forma importante nosotros creamos cursos y talleres de capacitación sesiones de retroalimentación con los docentes para que manifestaran todas esas esas dudas que tenían respecto del uso de la plataforma y respecto del uso de nuestros contenidos obviamente al inicio habíamos adaptado espacios para que ellos pudieran desde campus poder impartir sus clases sin embargo por las restricciones de la autoridad tuvimos que cancelarlos y también nos dimos cuenta que tanto ellos como nuestros estudiantes pues el tema de la brecha digital sigue siendo un tema el mayor reto con los docentes fue la interacción ahora en la clase al trasladarse de un espacio físico a un espacio digital o virtual el tema de la videoconferencia lidiar con las herramientas tecnológicas lidiar con los contenidos digitales y todo al mismo tiempo yo creo que ese fue uno de los de los mayores de los mayores retos ¿no? y así para tratar de resolver todo esto lo que sí creamos fue sistemas de atención y capacitación y también de soporte a los docentes ¿no? y de igual forma servicios todavía apoyados parcialmente en la tecnología y lo que les comentaba creo que en ellos hubo una mayor adopción de estas de estas nuevas tecnologías hace un rato que veía por ahí una pregunta que decían si va a ser necesario crear programas que habiliten y que ayuden en el desarrollo de nuevas tecnologías la respuesta es sí creo que también hemos encontrado un docente que puede ser autodidacta que ha tomado en nuestro caso el principio de somos estudiantes para siempre lo ha tomado en serio ¿no? y se han autocapacitado y aprendido demasiado entonces creo que en nuestros docentes hemos encontrado un apoyo súper importante para que esto siga siendo una realidad si me ayudan con la siguiente por favor ahora ¿qué vamos a tener que seguir trabajando? el tema de la brecha digital sin duda será un tema ¿no? hay proveedores por ejemplo hoy en día de internet que pueden ya ofrecer internet de alta velocidad por un tiempo específico yo lo que sugeriría a las instituciones es acercarse a algunas empresas como Telmex Total Play en fin y tratar de buscar esos acuerdos ya hay empresas que lo están haciendo también empresas que están empezando a hacer algunos programas y algunas alianzas para la adquisición de equipos de cómputo o dispositivos móviles eso sería sería importante que como institución lo comiencen lo comiencen a mirar obviamente hay una alta demanda pero creo que es una buena un buen momento para pensar en programas que ayuden a reducir esa brecha digital con los docentes en cuanto a los contenidos si bien es cierto que vamos hemos tenido contenidos digitales creo que habrá que tener más contenidos y más herramientas que les apoyen videos cada vez les vamos a tener que proporcionar más herramientas más videos que apoyen el aprendizaje herramientas de colaboración como ya lo comentaban Google Apps o alguna suite de Microsoft para la colaboración para la generación de documentos compartidos documentos en línea tabletas electrónicas para dibujo no es lo mismo tratar con el mouse en la pantalla de hacer algún dibujo algún diagrama pero tabletas para dibujo como Wacom o alguna marca similar pues serán de apoyo interesante para que nuestros docentes puedan desempeñar mejor su labor en esta etapa híbrida y en lo que regresamos a una actividad 100% presencial e inclusive hasta kits de audio de video de iluminación que pudieran ser interesantes proveerles ¿no? en donde creo que si traemos todavía un área de oportunidad un poco más grande es mejorar nuestras herramientas de evaluación ¿no? ¿cómo vamos a garantizar que el aprendizaje de los estudiantes y los exámenes se realizan con objetividad? si bien es cierto que hay herramientas de proctoring o hay herramientas que te permiten bloquear el navegador ahí creo que valdrá la pena a lo mejor mirar un poquito cómo lo hacen los MOOCs en donde hay evaluación de proyectos en equipo evaluación en pares ahí sí vamos a tener que encontrar mejores mecanismos y creo que ahí en general estamos un poquito atrás ¿no? los indicadores de desempeño del estudiante no es lo mismo que antes un profesor pues teniendo el espacio físico pudiera de alguna u otra forma presencialmente notar si el estudiante tiene un aprendizaje y un avance considerable pues ahora habrá que estar monitoreando las actividades las entregas la calidad ya lo comentaba por ahí Jesús el uso de herramientas para detectar plagios creo que herramientas como Turnitin o herramientas como la de Google tendrán que seguir siendo herramientas que les vamos a tener que acercar a nuestros a nuestros docentes para seguir evaluando yo estoy casi seguro que la gran parte de las instituciones académicas van a seguir dejando las plataformas en línea para todos sus cursos aunque regresen a la modalidad presencial todos van a seguir usando las plataformas en línea y creo que eso generará una nueva dinámica de enseñanza aprendizaje muchísimas gracias Juan Manuel te lo agradezco mucho Félix eres tan amable de ayudarnos y cerrar esta pregunta listo ya está el micrófono gracias por favor David nos puedes ayudar por favor muchas gracias la siguiente por favor David coincido al 100% con mis compañeros Jesús y Juan el docento hoy en día está viviendo un cambio impresionante yo llevo muchos años tratando de entender cómo cómo migrar al docente al tema de la tecnología yo veo a muchos docentes en la parte presencial que resuelven atienen manejan sus grupos están con sus alumnos inclusive pues una metáfora oiga maestro mi pluma no escribe pues llega el maestro agarra pluma la talla en fin se la calienta y se la da y puede seguir escribiendo hoy en día sabemos que el docente sabe resolver muy bien en un espacio físico ahora tenemos que llevar de esa manera conceptual que puede empezar a resolver en estos escenarios virtuales y como comentaba al principio no solamente las sesiones sincrónicas hay diferentes momentos asincrónicos foros moderar estos foros coordinar los objetos de aprendizaje alcanzar las unidades de aprendizaje y hoy en día el docente tiene que tener una visión mucho más grande en el caso de insurgentes empezamos desde el 2018 a capacitar a todos los docentes y al principio nos dedicamos solamente a la parte tecnológica y en este piloto que hicimos en aquellos años nos dimos cuenta que necesitamos más dimensiones de hecho lo voy a comentar más adelante y esas dimensiones fueron los complementos correctos del docente hace rato comentaban algo muy interesante que es sobre el tema de trabajar offline dentro de la tecnología que seleccionó la universidad insurgente tanto en el mundo de G Suite en algunos elementos documentos se puede trabajar este offline es mover un pequeño botón virtual tanto navegador o el tema de teléfono y cuando decidimos también irnos a nuestro Open LMS existe una función muy interesante de trabajar esto offline descarga todo el contenido y el docente y el alumno puede estar interactuando y cuando se conecta internet se sincroniza y ahí están las participaciones de uno y el otro para el 2019 llegamos ya a los temas semipresenciales podemos ver ahí a lo mejor me brinco un poquito la cantidad de horas que empezamos a colocar en el primer año de inicio de tecnología 1800 horas de capacitación docente luego llegamos al 2019 y llegamos a un número muy interesante 34200 horas de capacitación no 100% tecnología fueron diferentes dimensiones acuérdense mi metáfora como el docente empieza a resolver como el docente a través de este momento frío a lo mejor dos dimensiones puede estar más cerca del alumno y con toda una estructura cercana entonces al docente tuvimos que prepararlo desarrollar competencias es cierto que decían mis compañeros el tema de las competencias digitales es un momento puede desarrollar otro tipo de competencias trabajo en equipo también el docente se comunica con otros docentes y hay muy buena sinergia entre los pares también el docente hace muy buena investigación un research en diferentes buscadores en diferentes videos y va mejorando su clase para el 2020 obviamente nos acelera todo el tema pandémico y ahí migramos a muchos cursos obviamente ya no pudimos capacitar 100% presencial nos fuimos a temas a distancia igual diseñamos cursos como tipo MOOC y de esa manera nos permitió afrontar este tema pandémico como sabemos no es algo que estamos planeando y podemos ver que de enero a mayo en un saludo de insurgentes puede lograr 25,844 horas entonces vemos que ahí invertimos muchas muchas horas de comunicación a nuestros docentes para prepararlos estimado David la siguiente presentación por favor bien la última parte de mi intervención tiene que ver justamente en estos ejes o dimensiones que preparamos al docente ya lo comenté un momento es la dimensión tecnológica ok ahí viene la tecnología que estamos utilizando y que he estado mencionando en los últimos minutos pero hay una parte interesante ¿cuál es el modelo universidad? está bien el alumno está en el centro el siguiente momento sin duda es el alumno digo el alumno en el centro y el siguiente momento es el docente y el docente ¿cómo lo preparamos? está el modelo lo calibramos hay dimensiones hay temas interesantes de la universidad pero también la dimensión pedagógica es un muy buen complemento y luego la sinergia que tenemos con los académicos generamos una serie de portales privados para los docentes también utilizamos las herramientas de Google Google Plus es una red social ya no está liberada para el público en general solamente tienen las versiones enterprise o en este caso las educativas generamos espacios de comunicación con los docentes donde un momento de la universidad que les coloca una capacitación pero luego los docentes comparten mucho su experiencia entre ellos y empieza a ser mucho más interesante y mucho más rico universidades urgentes tiene 24 planteles estamos en en tres estados Estado de México Ciudad de México y este y Guanajuato entonces empezamos a generar esa gran red de docentes cerca de 1400 docentes y que han existido una sinergia muy muy interesante es importante que también mencionar que el docente ha utilizado mucho más la tecnología en sus dispositivos una gran gobernanza de las aplicaciones y sobre todo empezarlas a interactuar ¿ha sido fácil? la respuesta es un no hay que trabajar acercarse mucho con el docente no es solamente una capacitación unidireccional necesitamos escuchar más al docente necesitamos saber fortalezas y debilidades adaptar mejorar la capacitación hoy en día para el ciclo agosto septiembre ya estamos pensando cómo cambiar la capacitación cómo pensar en micro conocimiento al docente sabemos que también el docente tiene muchos proyectos está muy ocupado en muchos asuntos personales a lo mejor algunos son independientes o trabajan en la universidad y necesitamos colocar estas semillas de conocimiento muy puntuales y que se vaya articulando en un mapa de capacitación que hemos logrado muchas gracias muchas gracias Félix la siguiente pregunta le pediría a Juan Manuel Zenil si él nos empieza a dar un poco de luz ¿cuáles han sido los retos que has enfrentado o que enfrentarán con la implantación de la educación en línea o híbrida en cuanto al contenido? Claro que sí si me ayuda ahí estamos para tratar de dar respuesta a esta pregunta yo me permite generar este diagrama y probablemente para todos pues sea un diagrama que ya estemos usando o hayamos implantado en nuestras instituciones ¿no? el primero de ellos será pues fundamental tener un LMS ¿no? en donde podamos tener todos nuestros nuestros contenidos y ahí vamos a encontrar pues desde distintos precios ¿no? desde los LMS que te pueden costar muchos dólares al año o algunos que incluso como el de Google Classroom que también ha evolucionado muchísimo y que seguramente le irá quitando mucho mercado a Moodle o a LMS que estaban como plataformas abiertas será importante para el tema de contenido seguir contando con video en tiempo real con alguna plataforma de videoconferencias eso será como indispensable para nuestros contenidos en cuanto a libros y contenidos digitales ya lo comentaba videos videoblogs blogs más herramientas que permitan socializar este aprendizaje y algo que veo como área de oportunidad es que las editoriales en este caso Pearson Magro y algunas otras editoriales van a tener que evolucionar sus contenidos hoy en día sus contenidos siguen siendo muy estáticos pasaron de un libro en papel a un libro escaneado y eso dista todavía mucho de ser un contenido digital amigable y creo que ahí habrá que irse acercando a las editoriales que vayan evolucionando más rápidamente en estos aspectos y ya lo comentábamos hace un rato herramientas de colaboración y creo que por ahí Félix al inicio decía ya hay tabletas o Chromebooks o herramientas que van a permitir acceder al contenido que va a estar 100% en nube entonces el fortalecer el uso de herramientas como Office 365 G Suite herramientas como Kahoot para realizar encuestas etcétera será pues será de vital importancia para enriquecer este este contenido ¿no? y en temas de evaluación y retroalimentación también será que hoy en día algunos LMS ya cuentan por ejemplo con retroalimentación en audio y en video ya no es una retroalimentación en texto recordemos también que en texto no se pueden transmitir sentimientos y emociones creo que el audio y el video le va a dar esa personalización y esa cercanía ¿no? y lo más importante también que lo que vayamos generando en nuestros contenidos sea multidispositivo ¿no? que sea a través de un pongo equipo de cómputo pero tenemos que aprovechar otros dispositivos como los móviles asistentes de voz Smart TVs que podamos trabajar en conjunto con ellos si me ayudan con la siguiente y uno de los retos más importantes creo yo en cuanto al contenido que ya lo han logrado grandes empresas como Facebook Spotify que a pesar de tener un smartphone de baja calidad su contenido sigue siendo visible ¿no? y el otro día en un video de la directora de diseño de Facebook que decía nosotros cuando liberamos una nueva funcionalidad en Facebook probamos en todos los teléfonos no pensamos que todo mundo tiene un smartphone de alta gama ¿no? entonces ellos hacen pruebas hasta en teléfonos mucho más sencillos y creo que ahí está el reto en cómo vamos a elaborar esos contenidos diseñados y adaptados para los móviles porque es donde está la mayor penetración de dispositivos electrónicos ¿no? ¿cómo vamos a diseñar esos contenidos que tengan un bajo consumo o un consumo moderado de internet ¿no? o ya lo comentaban nosotros también para el siguiente periodo nuestra aplicación ya vas a poder descargar el curso es decir no vas a tener que estar conectado todo el tiempo salvo para algunas interacciones entonces puedes descargar el curso a tu tableta a tu teléfono puedes leer los contenidos obviamente te va a ocupar espacio dentro de tu dispositivo pero sin duda será un elemento que liberará todo el tema de ancho de banda y en conjunto con academia que aquí lo comentaban muy bien al inicio este binomio que tenemos que fortalecer ¿no? entre academia y tecnología como también ir generando más contenidos y actividades asíncronas el gran reto y el gran secreto aquí estará en cómo hacer que entre todas las múltiples plataformas se vea como un solo proceso y un solo servicio esa estandarización ¿no? y esa centralización diseñada y pensada en el estudiante y el docente ahí creo que estará el reto porque no será nada más cuestión de juntar muchos elementos hacer una mezcla y a ver qué sale habrá que orquestarlos muy bien para que para para como decía dar una mejor calidad y una mejor experiencia Muchas gracias Juan Manuel Jesús ¿nos podrías ayudar con la pregunta? Claro que sí gracias doctora bueno ahí si me ayudas David con la presentación ¿cuáles son los principales retos que hemos visto y a lo largo de estos más de 20 años que ya gracias a Dios llevo yo en la parte de educación a distancia que son importantes a entender las instituciones no están en orden de prioridad pero lo primero es integrar procesos de desarrollo de contenidos eficientes en las experiencias que yo he tenido en las diferentes universidades hemos tratado siempre de integrar un equipo de desarrollo de contenidos con especialistas con diseñadores instruccionales con gente que haga corrección de estilo con programadores y además alianzas con algunas empresas que se dedican también al desarrollo de contenidos me parece que esto es importante además de poder habilitar una plataforma LMS un G Suite o lo que sea hay que alimentarla ¿no? es importante alimentarla con contenidos y que esos contenidos sean de calidad que den un aprendizaje significativo y eso lo logramos al integrar este tipo de equipos ¿no? ahí el trabajo de los pedagogos con los especialistas en contenidos es bien importante porque muchas veces como expertos en alguna materia no es muy fácil o no todos tenemos las habilidades para transmitirlo ese conocimiento en una manera asíncrona y totalmente impersonal como es la educación a distancia sabemos hacerlo muy bien presencialmente tenemos al alumno ahí y transmitimos muy bien el conocimiento pero cuando se trata de transmitirlo en un formato virtual nos cuesta trabajo en algunos casos entonces es bien importante integrar equipos de trabajo que hagan esa yo le llamo traducción al especialista en un formato didáctico orientado al perfil del estudiante ya sea de prepa de licenciatura de doctorado de maestría cada uno tiene diferentes tipos de formas de aprendizaje habilitación de diferentes plataformas colaborativas ya lo mencionaba Juan ahorita por ejemplo la presentación que le estamos haciendo ahorita es con una herramienta de Office 365 que es colaborativa yo les puedo habilitar ahorita a la doctora por ejemplo permiso si ella pudiera modificar mi presentación en tiempo real ese tipo de herramientas es importante habilitarle a los estudiantes para que puedan trabajar lo que hacían antes en un salón de clases trabajando en equipo hacerlo ahora a distancia con ese tipo de herramientas modelos de evaluación didácticos innovadores no podemos evaluar ni enseñar de la misma forma que lo hacíamos presencialmente tenemos que cambiar las estrategias de educación a distancia insisto mucho en la parte respecto a derechos de autor y por ahí veía una participación en el chat sí formar a nuestros alumnos y a nuestros docentes en ética es importantísimo nosotros en Aliat tenemos como parte de la currícula una materia de ética y dentro de una de las materias que también es de formación para todas las licenciaturas les damos un módulo un par de módulos de ética derechos de autor antiplagio para que los alumnos se sensibilicen aprendan les enseñamos cómo referenciar en APA por ejemplo tenemos módulos específicos para enseñarles a hacer referencias en APA en fin tenemos muchas estrategias y si estamos muy preocupados yo creo que una de las principales preocupaciones del doctor es el respeto a la ética y los derechos de autor eso a mí como encargado del desarrollo de los contenidos me lo exige cada ciclo que ese punto se respete mucho vinculación con el modelo y la tecnología que no estén separados no basta con poner un LMS y bueno profesor pues te doy la bendición y trabaja ahí ¿no? tiene que estar vinculado el modelo educativo con cada una de las herramientas el LMS el aula virtual el CRM hablando de cuestiones que ya no son tan académicas todo eso tiene que estar vinculado para dar una atención adecuada al estudiante proceso de mejora continua también nosotros en Aliat cada ciclo hacemos una evaluación de los contenidos tenemos herramientas que evalúan en tiempo real si el video si el pdf si la liga les funciona no a los estudiantes a los docentes a la retroalimentación inmediata para poder mejorar los contenidos ciclo a ciclo y lo mismo va vinculado con la parte de analítica de datos que para nosotros es bien importante tener siempre ese tema muy muy de la mano con todo lo que hacemos desde el alumno desde el docente y los contenidos David si me ayudas a avanzar ahí y nuevas tecnologías de apoyo y soporte nosotros estamos evaluando ya herramientas como chatbots para dar soporte inmediato sabemos que no tenemos al docente ahí presente no tenemos al DTI al lado o poder ir al laboratorio de computación para que me ayude a resolver ciertas preguntas estamos habilitando herramientas como chatbots para poder ayudar a los estudiantes y de manera inmediata resolverles algunas preguntas estamos iniciando con esto innovando en contenidos para la entrega sabemos que ahora con esta falta de presencialidad por ejemplo no podemos asistir a los laboratorios y tenemos algunos laboratorios que ya estamos trasladando a un modelo de realidad aumentada para poder ayudarlos los estudiantes que a través de su celular de su tableta puedan llevar a cabo las prácticas además estamos habilitando las bibliotecas los centros de información como aulas Google estamos haciendo alianzas con Google para habilitar las aulas Google con Chromebooks con todos los dispositivos que se requieren para que el alumno que no tenga luz no tenga computadora pueda asistir a la biblioteca esto obviamente cuando se reactive la nueva normalidad y puedan hacerse esas prácticas y no tener un límite de espacio un límite físico para tener este tipo de requerimientos entonces estamos haciendo varias cosas ahí y como les decía tenemos ya 19 programas de licenciatura 3 programas de maestría 3 especialidades y un doctorado 100% en línea reactivos contenidos curados rúbricas de evaluación es bien importante apoyar con rúbricas para que los profesores tengan una manera más eficiente y rápida de hacer su trabajo siempre ser muy objetivos yo creo que la parte de educación a distancia si de por sí la presencial pierde mucha objetividad en el momento de calificar los docentes a distancia es peor entonces hay que apoyarlos con rúbricas con elementos que den objetividad elementos de retroalimentación como lo decía Juan a través de voz a través de video en fin todas este tipo de herramientas se están contemplando estamos trabajando en Alia para darlas y creemos que es un reto que tenemos que atender gracias muchas gracias maestro de loya antes de darte la palabra Félix Juan Manuel se le pasó una diapositiva si somos tan amables de volverle a poner sus diapositivas le damos la palabra a Juan Manuel se sienten presionados porque les voy a decir que ya es hora David regresamos a las diapositivas de EBC por favor gracias tienes que abrir tu micrófono Juan Manuel listo ahí ya un poquito reforzando lo que ya comentaban al final todo esto pues va a tener que tener un soporte tecnológico detrás porque tenemos que garantizar que nuestros sistemas sean estables y que sean confiables para toda nuestra comunidad ¿no? y una de las sugerencias aquí es adoptar servicios de nube de bajo costo y bajo demanda sé que muchos de ustedes de pronto tienen distintas necesidades y las inversiones pueden ser muy muy altas si hablamos de adquirir tecnología pero ya hay este modelos de negocio bastante accesibles para todos ¿no? se pueden acercar a Amazon a Microsoft Azure al propio Google que ya lo comentaban ¿no? y no olvidarse también del tema de la ciberseguridad hoy en día proteger los activos intangibles de la organización la identidad de las personas los datos la información del negocio es un tema que no habrá que descuidar en esta digitalización de nuestros servicios en el caso también de analítica de datos también ya hay varios proveedores de bajo costo que pueden ayudar y pueden fortalecer cómo se mide el desempeño de su LMS el desempeño de sus plataformas y en tema de colaboración y trabajo remoto también ya lo comentaban hace un rato el aprovechar realidad aumentada o el aprovechar realidad virtual los visores de realidad virtual para hacer simuladores prácticas será un tema muy importante ahí el gran reto es que no existen todavía muchas empresas o muchas personas dedicadas a generar esa calidad de contenido entonces pero habrá que hacerlo y una gran habilidad para negociar y generar alianzas creo que hay una gran iniciativa de la industria académica pero también de la industria empresarial de que todas las organizaciones salgan cuanto antes de la contingencia y eso hay que aprovecharlo y capitalizarlo muy bien si hay que hacer inversión o sea si queremos nosotros mejorar nuestra tecnología requiere dos cosas requiere inversión y requiere tiempo y también requerirá de gente talentosa que sepa utilizarla adecuadamente gracias gracias te lo agradecemos félix nos ayuda cerrando la pregunta por favor claro claro favor david si me puedes apoyar por favor gracias perfecto bien la siguiente por favor estimado david gracias el tema del tema del contenido tiene muchas dimensiones el día de hoy podemos ver contenido centralizado desarrollado por cierta unidad muchas veces le han llamado de una manera curiosa fábrica de contenidos el docente mismo fabrica contenido diseña contenido y en algunos elementos pudiera ser que si se permite la madurez hasta el mismo alumno desarrolla su contenido y con todo este tema muy revolucionario que está pasando con los docentes de ser docentes guías monitores ejes de conocimiento creo que hoy en día tenemos que sensibilizarnos más qué es el tema del contenido cómo se tiene que construir hoy en día se asume que hay más información fuera de las universidades que dentro ah entonces no voy a una universidad no no hay que ir a las universidades hay que trabajar mucho con ese tema de alfabetismo mediático entender qué es cuáles son las directrices cómo determinar y cómo alinear este este contenido a los estudiantes en nuestro caso trabajamos mucho con Google for Education en programas escolarizados desde media superior hasta doctorado en el cual existe un docente y el docente interactúa como lo comentamos con diferentes momentos de Google tanto en la computadora como aplicación del tema de las sesiones sincrónicas como puede ser Google Meet se graban hemos entendido que hay muchas extensiones en el mundo de Google que el docente tratamos de ver que sea mucho más productivo a qué me refiero existen botones de pasar asistencia mientras que el docente está hablando puede tener una mejor gobernanza con sus alumnos y generando objetos de aprendizaje y armonizarlos en esos momentos de Google Sites como el tema de Classroom entonces toda esa parte es muy importante en el eje en nuestros programas semipresenciales que utilizamos OpenLMS y Blackboard Collaborate ahí tenemos otra estructura obviamente tenemos tutor un tutor académico que está de lunes a sábado atendiendo temas académicos y tenemos un docente titular donde él se encarga de ir llevando a los alumnos la siguiente diapositiva para empezar a explicar un poco a mayor profundidad esta es una estructura de lo que hacemos desde el punto de vista de Google un licenciamiento urgente está migrando ya no tanto al tema de Google for Education ya estamos migrando a G Suite Enterprise for Education ya es otra vertiente de Google como tal de hecho ya tiene un licenciamiento un licenciamiento pues depende como puedan verse a lo mejor la inversión es un poco marginal pero permite desde la parte de la consola de administración tener otra capacidad de observar el estudiante y también tiene ciertas mejoras del estudiante cuando está navegando desarrollar mejor sus elementos de tarea también van a existir estas herramientas que decíamos de antiplagio también existe la tecnología de Google que se va a empezar a liberar dentro de esta de este tema de Enterprise for Education que es el search ¿no? pues el potencial que tiene Google de las búsquedas pero dentro de estas comunidades dentro de esas plataformas dentro de Google el docente construye muchos contenidos en Google Sites a la extrema derecha de la presentación y estamos articulando los momentos no necesariamente Classroom es donde está todo el objeto de aprendizaje el tema de conocimiento es un gestionador de clase el otro punto muy interesante es cómo el docente va articulando y aquí es donde creemos que estamos dejando mucha libertad al docente el docente tiene presentaciones de PowerPoint tiene PDF tiene muchos recursos o se genera mejor un video y lo sube ok y en la parte inferior es donde articulamos muy bien nuestras clases sincrónicas en este elemento la siguiente por favor David el siguiente momento es cómo utilizamos nuestro OpenLMS comentaba hace rato tenemos la imagen de un docente titular y de un tutor los dos tienen una gran comunicación como tal fomentamos mucho el tema de Flip Classroom que es esto que cuando lleguemos a mi sesión de mi docente titular el alumno ya tiene que haber llegado con cierto conocimiento bastante calibrado con las lecturas de las plataformas con las antologías con los retos que están dentro de la plataforma y con ayuda de algunas sesiones que también da el tutor en este caso hemos invertido esfuerzos muy interesantes en la construcción de contenidos justamente porque son modelos semipresenciales blended que es poquito tiempo el que tiene estudiante pero un poco me refiero a las semanas que va pero que esté obviamente bombardeado de mucho conocimiento académico y que esté disponible las 24 horas el o el conocimiento o en este caso al menos 12 horas al día una atención de un tutor y al menos una vez a la semana con un apoyo de docente la siguiente por favor estimado David dicen por ahí si no lo puedo medir pues no sé a dónde voy no sé si lo puedo mejorar las dos herramientas que hemos hablado y esta parte Enterprise de Google for Education que hablaba tienen un tema de analítica muy robusta que nos permite saber prácticamente qué hace el estudiante qué hace el docente inclusive si algún objeto de aprendizaje tiene esa parte robusta claro es muy importante cuando se suben estos elementos en las plataformas tener la configuración correcta para poder detectar dónde está no quiero decir que quiero medir la educación con clics pero dónde está el clic en dónde se está dando qué está descargando pueden mostrarnos ciertas tendencias muy interesantes a lo mejor aquí no está el reloj checador para el docente pero aquí sí puedo saber si está iniciando sus sesiones de Meet o Collaborate si las inició en tiempo y la duración esté correcta y hemos visto que docentes quedan mucho más allá de sus horas ¿a qué me refiero? pues hacen tutorías fuera de las horas y eso ha sido muy interesante porque el docente quiere dar más clases quiere compartir momento con los alumnos bueno bajo escenarios virtuales puedo estar midiendo ese tiempo este extra bien solamente quisiera terminar ya utilizar mis últimos segundos y una recomendación por un poco por el chat que estaba leyendo ¿qué les recomiendo estimado colegas? hay que investigar más de los alumnos ¿qué están haciendo? ¿qué consumen? esta experiencia me pasó hace algunos meses cuando dije bueno yo tengo que hacer algo interesante para la Universidad de Insurgentes tengo que proponer ideas tengo que trabajar con mi equipo tengo que hacer un gran de lobo con los académicos y puede ser que muchas veces nos quedamos en dimensiones sumamente académicas y teóricas también mi paradigma así como en el 2005 2002 2006 que hubo ciertas creencias no positivas de internet yo creo que hoy en día también tenemos las mismas creencias en las redes sociales hay una herramienta una red social que se llama TikTok yo estoy sorprendido una hora que le dedique en ciertas personas que publican cosas académicas tips en fin entonces vamos a entrar en el lado oscuro de los estudiantes cómo nos dan la vuelta cómo estas herramientas antiplagio le dan la vuelta pero creo que en día el conocimiento es poder si sabemos qué hace el tema estudiante podemos darle esta información al docente podemos articularla entonces podemos ver que no solamente es un tema de tomar el conocimiento y colocarlo tenemos que entender el estudiante cómo se está moviendo porque siempre existe a lo mejor desafortunadamente un poco de esta parte no tan honesta por decir una manera pero es importante conocerlas entonces mucho cuidado a lo mejor tenemos una herramienta que a lo mejor mide el tema del plagio que por ahí está habiendo pero mucho cuidado hay otras herramientas de inteligencia artificial gratuitas que evaden este tipo de herramientas entonces es importante hablar con estudiantes colocar valores colocar el tema de la integridad entonces esa es una recomendación muy importante que quiero hacer revisen lo que están publicando estudiantes qué hacen y también hay publicaciones muy buenas que yo he estado llamando nanoconocimiento es impresionante en 20 y 25 segundos hay estudiantes y docentes que comparten una información bien interesante de cómo usar la tecnología en ejes de aprendizaje gracias doctora gracias a ustedes gracias a los tres por las por las excelentes participaciones creo que tenemos algunas preguntas y yo les había pedido que tengan un conversatorio y que sean ustedes los que se moderen solitos este y que ustedes se den entre ustedes la palabra yo les voy a hacer las preguntas creo que hay varias me parece que Fernando Valenzuela Maru ha estado compartiendo ligas de internet en donde pueden solucionar algunos de los problemas que han preguntado así es y también ha habido muchos comentarios sobre este tema de integridad académica por ahí ha habido una interesante interacción aquí sobre estos temas de ética que ya lo comentaba Jesús y bueno también ahorita Félix platicaban se compartió ahí la herramienta de Turnitin y ya hay algunas ligas que están compartidas en el chat muchas gracias a todos los que han participado y efectivamente hay varias preguntas que ya te estoy dejando aquí Sonia también este vía este whatsapp porque hay muchas inquietudes sobre diferentes tipos de herramientas por ahí hay varias preguntas realmente sobre herramientas muy específicas Tim hay una pregunta que dice que la empezaron a contestar pero quizá sería interesante que entre los tres abundaran si bien sabemos que toda la tendencia nos va llevando a nuevas modalidades de aprendizaje ¿creen que sería fundamental implementar programas de estudio relacionados con las nuevas tecnologías de la información para los diferentes niveles de estudio y carrera? Otra pregunta quizá habrá que explorar otras alternativas que más que revisar si hay plagio de parte de los estudiantes que es un poco lo que en este momento decía Félix Otra pregunta ¿qué temáticas tomaron como prioritarias para generar la capacitación docente y cuáles fueron sus índices de acreditación de los alumnos? Otra pregunta ¿cómo están considerando la operación académica cuando haya presencialidad escalonada es decir híbrida? Otra pregunta en el aspecto de capacitación docente ¿cómo estamos sistematizando estas experiencias y generando estas redes interinstitucionales para compartirlas? ¿los colaboratorios docentes en la modalidad en línea podría ser un espacio para empezar a recuperar dichas experiencias e ir definiendo los canales para compartirlas? Estas son algunas de las preguntas que tenemos yo les pido que entre los tres traten de contestarlas y si no se moderan mucho los modelo yo no acepto bueno si me dan la palabra de primera por favor Jesús gracias 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 respecto a la pregunta si vale la pena o es necesario incluir programas de formación en este tipo de competencias dentro de nuestros modelos yo creo que sí yo creo que es fundamental y sobre todo empezar con nuestros docentes insisto el corazón es el docente si el docente lo asimila el docente lo transmite si el docente no lo asimila es nuestro principal detractor entonces es importante capacitarlos formarlos y en este tipo de programas ¿cuál es el orden? no sé no sé cuál sea el correcto pero nosotros en realidad estamos formándolos en planeación docente en este tipo de formatos en desarrollo de contenidos en formatos de comunicación tanto oral como escrita para poder transmitir retroalimentar a los estudiantes porque eso es fundamental en muchas veces y sabemos en el whatsapp tú te escribes y pareciera que malentiendes la intención del mensaje entonces hay que enseñarles a los docentes a retroalimentar correctamente y obviamente la parte de competencias digitales sí me parece que es importantísimo empezar con los docentes y después incluir este tipo de formación en los estudiantes siempre tener y creo que casi todos los programas tenemos pero muchos de ellos en el caso de Aliat por ejemplo hace más de cinco años un programa de competencias antiquísimo se tuvo que actualizar y ese programa tienes que estarlo en constante actualización yo creo que no sé si cada ciclo pero por lo menos cada año porque cada año salen nuevas herramientas y sí es importante empezar a formar a los estudiantes en esto entonces esa era mi colaboración en ese sentido ¿estimo Juan? si te parece sí sin duda lo comentaba ya hace un rato sí será fundamental generar estos esquemas de capacitación en estas nuevas tecnologías en el nuevo uso de estos espacios digitales o herramientas con las cuales van a interactuar los docentes anteriormente alguna de las complicaciones para generar estos programas era el costo era quién lo iba a impartir era quién en qué horarios en qué espacios y creo que ahora pueden ser podemos evolucionar hacia modelos más autodirigidos ¿no? creo que con con esta contingencia los docentes también ya adquirieron esa capacidad de auto capacitarse de consumir información y mientras nosotros como institución generemos ese contenido será utilizado por ellos en la mañana leía un artículo en el financiero en donde comentaba que la capacitación para las empresas y el uso de estas plataformas digitales creció 23 o 26 veces no recuerdo bien el dato pero eso ya es un indicador que esta será una dinámica que llegó para quedarse ¿no? y como decía no olvidar que habrá capacitación técnica que habrá capacitación en la materia capacitación pedagógica en fin vamos a tener que abarcar distintas distintas áreas bien yo de de mi punto de vista la verdad doctora muy buenas preguntas voy a tratar a ver si puedo articular y voy a interesar también con mis compañeros yo recomiendo mucho que se tiene que hacer una muy buena planeación y sobre todo definir bien el tema de la estrategia hace rato comentaba sobre estas herramientas antiplagio y que también existen ciertas páginas basadas en inteligencia artificial que en algunos momentos están arriba de esas herramientas antiplagio lo que quiero decir es que también no solamente que nos quedemos los académicos en ciertos formatos de integrar tareas son buenas herramientas nos ayudan a detectar pero puede ser que tenemos que pensar más en esos proyectos integradores donde podemos ver que el alumno está demostrando que tiene un conocimiento está trabajando en equipo también es importante definir cómo es el entregable de estas evidencias académicas algunos exámenes que yo llego a aplicar de opción múltiple pues construimos a lo mejor una relación de 1 a 5 para tener un banco de reactivos un random también de las respuestas entonces yo creo que hay muchas estrategias que la tecnología nos permite jugar un poco con el tiempo con el estudiante y con lo que comentaba de cómo ver estas evidencias académicas sobre todo el alumno demuestre que está aprendiendo qué va a pasar o yo que veo qué va a pasar este agosto y septiembre la verdad es que he visto muchos modelos de punto de vista qué hacer yo lo que les podría decir es hay que pensar mucho en esa parte Blender cómo ver cómo dividimos los grupos cómo esa parte presencial cómo usamos la tecnología cómo usamos la tecnología educativa cómo entendemos la clase invertida cómo entendemos que el alumno puede tener esa dualidad explicarles la importancia de esta dualidad que habrá momentos presenciales habrá momentos online podrá existir momentos que a lo mejor una vez a la semana va un segmento de la mitad del grupo otra semana va a ir otro pero en otros elementos virtuales se van a estar juntando y cuando digo cuando tenemos que exponer esto a los estudiantes es hablar de esas competencias hace rato yo decía no solamente son las competencias tecnológicas esas sin duda salen ya ya están ahí pero van a trabajar en equipo van a ser colaborativos van a trabajar a distancia hoy en día veo casi 200 personas que nos están acompañando muchas gracias por escucharnos el día de hoy por lo poco que vi en el tema de chat veo que estamos en diferentes puntos de la república y tenemos hoy en día dar esa oportunidad de dar un mensaje hoy en día una empresa está trabajando así a lo mejor en la pandemia pasada 2009 o 2005 suena que había tecnología pero suena que había otro tipo de empresas otro tipo de ADN hoy en día lo que están requiriendo las empresas pudiera ser que son estas competencias directas intrínsecas que van a salir en manadas de estos nuevos modelos otro comentario que quisiera hacer creo que las universidades tenemos que aprender a trabajar más de cerca más de la mano casi casi le diría estimado Jesús cuando nos reunimos vamos a ver alguna sinergia que tenemos que hacer igual con Juan y con muchas universidades que me están escuchando veo que es una recomendación en el estado de muchos foros y si se aceleriza también tenemos que cambiar nuestro chip no trabajar tanto en la parte individual como nos compartimos cierta sinergia y ahí me encantaría yo recibir alumnos de una escuela o la otra o que sea totalmente al revés porque a lo mejor ya tengo una materia muy avanzada a lo mejor el tiempo que tenemos como universidad adaptarnos a los campos es muy cortito pero por lo que estoy escuchando de mis compañeros si veo el chat hay un capital de conocimiento impresionante y que a lo mejor hoy en día estamos en una época de hacer más sinergia que estar hablando creo que eso puede ser una gran lección para nosotros los académicos de empezar a cambiar esa gran visión listo doctora no sé ahí y complementando un poco lo que dice Félix en relación a la pregunta de cómo se atenderá esta nueva realidad en las universidades en las instituciones que sí tendremos que movernos a una modalidad híbrida no sé si sea permanente o por cuánto tiempo sea yo creo que la nueva realidad será esa y tenemos que adaptar nuestros modelos a un modelo mucho más híbrido ¿cómo se logra esto? porque si bien los docentes pueden adaptarse un poco complicado es los estudiantes que entiendan que los modelos van a cambiar es mucha comunicación con ellos mucha capacitación entrega de contenidos de calidad como decía tener espacios de retroalimentación y tutoría para ellos ¿cómo lo estamos haciendo en Aliat? tenemos identificadas un margen o una serie de materias que vamos a entregar en una modalidad virtual otras materias que por su naturaleza son 100% prácticas tendrán que ir al campus y estas materias que van a entregarse en una modalidad virtual pues tendrán espacios de asesoría y tutoría en campus ¿no? esto se hará bajo demanda de manera que guardemos esta sana distancia mientras los hemáforos no estén totalmente verdes y estemos tranquilos de que los alumnos puedan retomar su día a día en los campus es así como lo vamos a atender entonces yo creo que aquí lo más importante y al menos la experiencia que yo he tenido es ser muy oportunos en la comunicación con los estudiantes de lo que se quejan siempre es que nunca me dijeron entonces si lo hacemos oportunamente comunicamos oportunamente además los capacitamos para que puedan ellos adaptarse a este nuevo modelo creo que vamos a ir fluyendo esa parte es importante regresando un poco a la primera reflexión importante a los profesores capacitarlos y capacitarlos en esta nueva modalidad que la vivan yo una de las principales teorías que tengo cuando damos capacitación docente es que vivan el modelo como es no diferente entonces si el modelo es en línea pues vívelo en línea si el modelo es híbrido vívelo híbrido si el modelo es presencial vívelo presencial pero si es importante que vivan que vivan y sufran yo digo siempre lo que sufre el alumno entonces para que veas lo que le costó al alumno subir la tarea lo que le costó contestar un foro ese tipo de cosas ayudan mucho a ser sensible al docente para poder salir avante en este nuevo reto yo quisiera aumentar algo estimado Jesús pongamos a trabajar a nuestros doctores mucha investigación aplicada entender mucho el fenómeno dentro de nuestros alumnos yo les paso algo que yo encontré es que el 75% de mis alumnos habían declarado no tener una experiencia de sesiones sincrónicas videoconferencias trato interesante entonces pudiera ser que dejar las clases como dijimos en Meet o en Collaborate en una dimensión a lo mejor no hubiera sido tan atractivo tuvimos que empezar a innovar de hecho veo a Jesús muy interesante tiene un fondo virtual como tal ese fondo virtual nos dimos cuenta con ciertas investigaciones que le causa una tranquilidad al alumno y al docente estamos metiendo en su casa y a lo mejor no quiere compartir a lo mejor él psicológicamente quiere sentirse en otro momento entonces ok un escenario virtual no es aprendizaje es muy cierto utilizar press y video no necesariamente tiene una interacción es más hemos utilizado snap camera hay que decir snap es una red social no permite generar escenarios virtuales y permite colocar otro tipo de elementos que le llame la atención al alumno pero algo que nos dimos cuenta hay una psicología que a lo mejor hay que entenderla antes de ser educadores para que el alumno y el docente se sientan a gustos en esos escenarios virtuales lejos de esos espacios físicos abrir la visión que la educación no son un campus o un plantel o cuatro paredes o un laboratorio sino también entender esa parte de emociones y más allá de esos ejes de capacitación que coincido al 100% un típico que comparte y que hemos trabajado muy bien entender esas emociones y que también entre en esa parte de capacitación sí totalmente de acuerdo contigo Félix y Jesús creo que el tema de los espacios será un tema importante para esta realidad híbrida en algunos casos hay instituciones que van a empezar a adaptar sus salones para tener videoconferencia y tener alumnos presenciales pero a la vez también tener alumnos remotos esa puede ser una estrategia que también sea factible pero también pensando un poquito más en el mediano largo plazo si nosotros ahorita estamos pensando en el semáforo verde pero también cuando decía hace un rato priorizar la innovación ¿qué va a suceder el 3 de julio del 2021 o del 2022? en el escenario optimista en donde nuestra nueva realidad ya sea toda una realidad ¿no? ahí es donde de pronto los estudiantes y los docentes privilegiarán o seleccionarán instituciones que hayan librado mucho mejor esta contingencia y que hayan innovado en sus procesos que hayan innovado en sus modelos educativos que hayan innovado en todas las herramientas que les vamos a poner alrededor al docente entonces yo creo que ahí también existe una gran oportunidad de pensar también en el mediano largo plazo porque como les decía esto va a sentar las bases de una nueva realidad y de una nueva exigencia creo que ahorita existe todavía un buen ánimo y una buena actitud y una apertura a de que bueno si falla la tecnología no pasa nada está bien si falla esto no pasa nada está bien si no me das el mejor servicio en el pago está bien si no me das el mejor servicio en mi titulación está bien pero serán serán momentáneos llegará un momento en donde la exigencia de la calidad y la exigencia de nuestros estudiantes será mucho mayor por eso ahorita que preguntaban qué temas habrá que capacitar a nuestros docentes también pues será será una una mezcla de múltiples temas que permitan mantenernos operando de una forma de una forma muy óptima y la adopción de nuevas tecnologías nuevas estrategias pues jugará ahí un rol un rol muchísimo más importante antes de que demos por terminado hay una pregunta que me parece muy interesante porque ha salido en todos los foros el problema que han tenido como instituciones para enfrentarse a las materias con laboratorios a las materias prácticas entonces hay una pregunta que hacen respecto a programas de realidad aumentada qué programas de realidad aumentada nos pueden recomendar para laboratorios o prácticas de medicina y si hay algo de eso quizás sea muy interesante porque una de las preguntas que ha salido casi en todos los foros es no podemos con las materias prácticas se nos quedan colgados los alumnos bien en mi caso bueno hay que responder de una manera muy directa existe algo totalmente equivalente al 100% la respuesta es uno sin duda eso que quede muy claro a mí me gusta la tecnología yo no he dejado las plataformas educativas desde el 2004 2005 pero también tengo que reconocer algo muy cierto si yo quisiera aprender a nadar pues si me quedo solamente viendo videos de youtube jamás lo voy a lograr pero lo que sí sabemos es hasta dónde podemos llegar con una serie de simuladores y aplicaciones entonces creo que es importante la primera definición que no necesariamente hasta la tecnología donde estamos llegando hoy en día existe algo que sea totalmente igual nos ayuda nos acelera en la parte teórica y empezamos a experimentar inclusive existen muchos laboratorios que minimizamos algunos efectos traumáticos pones a pensar en algunas materias de biología y que a lo mejor el estudiante no se siente muy contento de estar haciendo algunas prácticas bien esa es una dimensión la otra es en mi caso que está utilizando mucho el tema de google hay muchas aplicaciones que permite hacer estas simulaciones quiero hablar ahorita con el tema pues a lo mejor de bacterias el tema de virus cómo funcionan ciertos elementos mecánicos inclusive hay ciertos simuladores de salud como tal para resaltar ciertas partes del cuerpo funcionamiento en fin algunas ya me he encontrado que salga del tema del covid y como de una serie de simulaciones se van utilizando oye pero esto está en un tema de teléfono cómo hacemos ahí es donde hemos capacitado al docente que también esta tecnología está instalada en su teléfono cuando comparte pantalla está utilizando estas aplicaciones para dar este un poco el tema de la clase ese yo que soy un escenario desde el punto de vista de laboratorios virtuales yo hace rato comentaba tengo un par de carreras que tienen una parte muy práctica tenemos el tema de gastronomía tengo el tema de criminalística y así me puedo ir tengo diseño de modas también que son carreras que su componente práctico es muy elevado que hemos trabajado hicimos sinergia con los docentes analizamos lo que comentaba hace rato lo que podemos lograr y lo que definitivamente no podemos lograr hemos generado desde escritorios remotos desde la computadora para que puedan conectarse a cierto software el docente ha sido muy creativo colocar su cámara en fin generar ciertas clases llegando parte muy práctica y lo más interesante ha sido ese alumno que ha sido muy creativo para entregar sus tareas ha generado ciertos elementos en su casa y yo me he encontrado con docentes que les han dicho bueno hoy en día no podemos ir al plantel no podemos utilizar los laboratorios pero en tu casa tienes ciertos elementos que puede ser tu práctica ejemplo criminalística como tenemos las huellas dactilares ah pues un poco de fuego papel ceniza lo vas a colocar en la prueba un diurex la verdad es que no soy tan especialista y bingo lo tienes y luego con una aplicación tienes un tema de un lente que aumentas y ahí puedes ver el tema dactilar yo mismo me he sorprendido cuando hemos dejado al docente con esta cierta libertad hemos hecho estas academias y hemos encontrado cosas muy interesantes insisto a lo mejor no lo mismo pero estamos viendo que estamos encontrando otro nivel muy interesante de prácticas laboratorios y también estrategias muy interesantes de los alumnos al entregar sus proyectos que veo también me la paso buena parte en internet veo que también se está acelerando veo hoy en día que la tecnología los desarrolladores con el tema de la pandemia están innovando a lo mejor les diría investiguemos a lo mejor podemos pasar una serie de tips pero les apuesto que la próxima semana o dos semanas vamos a encontrar más tecnología que podemos estar aplicando no sé qué opinan mis compañeros totalmente de acuerdo Félix yo además agrego a estas áreas de oportunidad que tenemos sobre todo en la parte de salud en relación a temas tecnológicos es el idioma en el caso de Aliat por ejemplo todos los simuladores o la gran mayoría de los simuladores que encontramos o realidad aumentada que ya hay en el mercado para temas de salud están en inglés o en algún otro idioma que no es el español en el caso de Aliat esa es una área de oportunidad que tenemos que trabajar con nuestros alumnos debido al nivel en donde nos estamos ubicando el idioma si es una debilidad que tenemos entonces nos encontramos hemos hecho mucha investigación en simuladores y demás pero siempre nos encontramos con esa barrera del idioma como lo estamos atendiendo muchas de las prácticas y ahorita llevamos cerca de un 70% de las prácticas de laboratorio las tenemos en un formato PDF con curación de contenidos con curación de simuladores con curación de laboratorios virtuales gratuitos todos la idea es hacer una búsqueda de laboratorios y de simuladores virtuales gratuitos y todos documentados en PDF y montados en la plataforma para que los puedan consultar los estudiantes y los docentes y estamos empezando a partir de este año lo mencioné a lo largo de la presentación con modelos de realidad aumentada no realidad virtual porque es mucho más caro además implica presencialidad de alguna forma del estudiante para tener los dispositivos los lentes y todo esto pero si en realidad aumentada estamos empezando a desarrollar modelos nos asociamos con una empresa su visor se llama Vior V de Vaca I U R y ellos nos están ayudando a desarrollar una serie de simuladores en realidad aumentada las prácticas estas prácticas tenemos en formato PDF las estamos trasladando a formatos virtuales no estamos y como dijo Félix siendo muy claros no estamos entrando todavía a temas de salud porque consideramos son sumamente delicados como lo estamos atendiendo esta parte práctica en la pandemia la verdad es que lo hemos trasladado hemos atendido toda la parte teórica y la parte práctica se ha detenido un poco y la estamos trasladando en el tiempo para no creemos que la verdad es sumamente delicado asegurar que tenemos una solución para atender los problemas prácticos a través de una modalidad virtual en temas de salud que son tan delicados pero estamos trabajando en modelos de realidad aumentada para hacer estas prácticas las más sencillas en estos modelos y poderlas atender a través de dispositivos móviles entonces uno de los principales retos es encontrar y desarrollar contenidos en estas áreas de conocimiento en el idioma español porque considero que también en la universidad de insurgentes tiene un perfil de alumnos un poco parecido al de aliad y tenemos la misma debilidad y muchos de los que nos están escuchando el tema del idioma inglés es una barrera que nos permite ir más allá porque hay un montón de contenidos un montón de simuladores ya desarrollados pero la limitante del idioma es un punto a trabajar adelante Juan y gracias Jesús y que ahí creo que también tenemos un área de oportunidad ahorita que comentabas lo del idioma por ejemplo Google con su traductor ya tiene herramientas que te ayudan a generar simuladores para poder generar esa interacción entre dos idiomas o aprender la pronunciación o a que tú le hagas una pronunciación o una grabación en voz y de pronto te escriba o te ayude a saber si lo hiciste correctamente al final todo el tema de asistentes de voz es lo que está usando para ese reconocimiento multidioma creo que eso lo podemos aprovechar muy bien y respondiendo a la pregunta creo que lo más recomendable sería como decía Jesús tratar de buscar a un aliado alguna consultoría alguna empresa que ya maneje estos contenidos la desventaja de la realidad aumentada y la realidad virtual es que no hay mucha gente todavía habilitada para generar ese tipo de contenidos pero si se acercan a empresas como Vior o Cloud Labs como comentaba aquí Fernando o Inmersis empresas que ya están desarrollando eso se puede generar contenido muy interesante ahí la clave sería hacerlo en conjunto con la academia y como decía Jesús para utilizar la realidad virtual tendríamos que adquirir lentes o visores y eso funcionaría bien a lo mejor para prácticas de medicina en donde un estudiante se le pueda crear un simulador en donde está el paciente en cómo lo atiende en simular una crisis porque recuerden que cuando en la vida real cuando un paciente está ahí pues tienes al papá tienes a la mamá tienes al hermano que está llorando tienes toda una crisis y esos escenarios críticos se pueden generar muy bien con esos simuladores y habrá que hacer una inversión en esos visores sin embargo la realidad aumentada se puede hacer usando solo el dispositivo móvil de los estudiantes como decía Jesús creo que ese puede ser como el primer camino antes de pensar en realidad virtual la realidad aumentada porque ahí usas el dispositivo del estudiante muy similar a como funcionaba la aplicación de Pokémon Go ¿no? en donde tú ibas recorriendo ibas cazando ahí puntos etcétera entonces eso eso ayuda ayuda demasiado ahora hay otros laboratorios ¿no? que requieren un software que requieren que tu estudiante haga una práctica en algún software ¿no? y de pronto a lo mejor hacer una inversión para eso sería muy alta pero ahí por ejemplo Amazon ya tiene esquemas de escritorios virtuales en donde tú puedes montar un escritorio virtual bajo demanda te lo rentan por cierto tiempo y bueno pues a lo mejor ahí puede ser una alternativa y aprovechando esos beneficios de la nube solo usas lo que pagas entonces si quieren montar también laboratorios financieros o laboratorios donde hay que ejecutar algún software en específico o algún software de diseño como AutoCAD etcétera están también esas alternativas como tal Amazon Workspaces así se llama puede ser una solución que les pueda beneficiar y ya no tienen que preocuparse por el tema de infringir licencias por el tema de estar fuera de la legalidad o estar haciendo copias o uso indebido de las licencias pues muchas gracias perdón pero estamos sobre el tiempo discúlpenme tengo más preguntas que después se las vamos a enviar para que nos hagan favor de contestarlas y no dejar a las personas con las dudas que tienen en este momento queremos pedirle al ingeniero Guerra si es tan amable de dar por concluida la sesión y dar su mensaje bueno buenas tardes a todos y a todas gracias por atender este foro ha sido pues muy muy importante escuchar a nuestros panelistas y en este momento quiero dar las gracias a Juan Manuel a Jesús y a y a Félix por compartir tan abiertamente sus vivencias y experiencias sus recomendaciones sus comentarios lo que han hecho en estos pasados meses déjenme antes de cerrar formalmente déjenme hacerles algunas observaciones y sobre todo en el contexto general que está alrededor de de la educación a distancia en primer lugar yo considero que la educación a distancia ha sido una respuesta necesaria para vivir para vivir esta época de crisis que estamos sanitaria que estamos enfrentando y eso me lleva a plantear la primera reflexión es ¿es la educación a distancia una estrategia coyuntural? porque es la única respuesta que tenemos para mantener a los chicos en procesos de educación o es una estrategia que va a permanecer en las en la visión o en las visiones de las universidades privadas o en general públicas y privadas de nuestro país esa es la pregunta ¿qué va a pasar? ¿qué pasaría si ojalá y se apunto la necesidad de educación a distancia provocada por el COVID-19 vaya desapareciendo? estadísticas encuestas que por ahí hemos revisado de padres de familia y de alumnos favorecen abrumadoramente el regreso a los campos por supuesto no es blanco y negro porque los jóvenes ven la perspectiva diferente ante la vida ante el riesgo que lo que lo ven por ejemplo los profesores entonces en un momento determinado la universidad las universidades van a tener que visualizar atender las peticiones de los jóvenes o estudiantes o de los padres de familia versus los áreas de preocupación de los maestros un número importante de ellos clasificados en los grupos vulnerables que habría que balancear y equilibrar la segunda cosa es que continuamente hemos escuchado una serie de evaluaciones respecto a los impactos de la educación a distancia por un lado pues es evidente que hay una serie de percepciones equivocadas pero los estudiantes y los padres de familia y los gobiernos piensan que la educación a distancia es más económica y es más barata y debería de arrojar precios menores en las colegiaturas para los alumnos esto se está viendo en todos los países sobre todo en países como Estados Unidos como Chile y paulatinamente pues quizás en menor escala como en México donde los alumnos piden una reducción de colegiaturas dado que pues hay una serie de cosas que no se están utilizando en el campus mientras que sí se están utilizando en los hogares bueno este ese es un tema a mantener por ahí en mente la otra cosa es que psicólogos y filósofos han estado escribiendo también sobre el impacto de la pérdida de socialización de los jóvenes al aislarse para estudiar en las paredes de la casa cosa que también tiene sus inconvenientes para el aprendizaje para el medio ambiente o la cordialidad hogareña así que la verdad es que va a llegar el momento donde las universidades tendrán que sopesar todos estos elementos y ver hacia adelante hay en el mundo de la educación dos frases que a mí siempre me llaman la atención la primera es que dicen que para tener futuro hay que tener presente la segunda que dice que la educación debe seguir a la sociedad en la primera pues es evidente que tenemos que sortear la crisis la crisis sanitaria y luego la crisis económica que viene detrás de la sanitaria y hay que trazar toda serie de estrategias hace rato platicaba con los panelistas acerca de la importancia de retener a los alumnos no importa si en un momento determinado haya que hacer un ajuste en la colegiatura o permitir cargas académicas menores por supuesto toda esa serie de cosas tiene impacto financiero sobre la ecuación económica de la institución por supuesto que todos sabemos eso pero las probabilidades de recuperar un alumno que suspende la universidad que suspende sus estudios son bajas por lo general los alumnos se retiran para poder trabajar aunque sea en la economía informal y ayudar a sus casas y una vez que empiezan a tener ingresos más del 50% de los alumnos no regresan a los aulas de clase entonces la estrategia en estas crisis bien sea a través de educación a distancia y cuando lo permite la contingencia en educación presencial es retener a los alumnos con alguna estrategia la otra cosa que quería reflexionar con ustedes es que la sociedad mexicana hace rato lo mencioné tiene una serie de sentidos equivocados acerca de la educación a distancia y que hay que atender hay que entender y atender número uno piensan que es más informal que la educación presencial número dos piensan que la sociedad piensa y a veces los educadores o los políticos o los administradores de las políticas públicas piensan que la educación a distancia tiene menos calidad que la educación presencial ya les dije piensan que tiene un costo menor así que creo que y aquí finpes debe jugar también un papel entre todos debemos de trabajar en la comunicación social y llevar al terreno de las verdades y las realidades de lo que significa la educación a distancia no sé los académicos deben de saber muy bien qué significa estudiar una carga académica presencial de seis o ocho materias versus una carga académica virtual a distancia en términos de aprendizaje en términos de intensidad en términos de requerimientos sobre los alumnos ya la parte de equidad la tocó Sonia y la tocaron los panelistas la parte de importancia de la tecnología para que tengamos pues menores desigualdades si podemos decir pero si el gobierno la sepsi está preocupada porque el gap que existe entre los las familias que tienen recursos y en este caso recursos para tener tecnología suficiente contra las familias que no lo tienen va a abrir el gap va a abrir la brecha entre los entre las clases o tratos socioeconómicos después de que la pandemia pase así que hay puntos importantes por otro lado pareciera ser que pero por diferentes motivos que el gobierno quisiera que hubiera más educación a distancia y de hecho el último borrador de la ley general de educación superior en el artículo 71 trae ahí un inciso donde dice que las autoridades tendrán programas de simplificación para las solicitudes de revueve para carreras de educación a distancia ¿por qué lo hace el gobierno? bueno pues porque está pensando en aumentar la cobertura de la educación y de hecho hoy día las autoridades suman la matrícula de la educación a distancia con la matrícula de la educación presencial no obstante que la matrícula de la educación a distancia puede tener menor carga académica pero bueno esas son estadísticas de república pero por otro lado este los malos entendidos en el gobierno llegan hasta igualar educación a distancia con con la compra en Amazon o con los servicios de Uber o con las reservaciones de Airbnb y entonces el otro día el secretario de Hacienda que le pues es evidente que tiene el encargo de aumentar los ingresos tributarios mencionó que están pensando en grabar la educación a distancia en México ok este a mí me parece el peor de los contrasentidos en la época en que vivimos y por supuesto FIPES ya empezó sus estrategias con la gente del congreso este y eventualmente vamos a tener que ir de la mano con la Secretaría de Educación Pública a pelear contra la Secretaría de Hacienda tratando de establecer diferencias ya hoy día las universidades que son tratadas como empresas así que en términos fiscales así que vamos a tener que atender ese tipo de cosas también pero por otro lado tenemos que trabajar pues ya lo mencionaron nuestros panelistas en el servicio en los tiempos de respuesta en la tecnología en la accesibilidad en el costo de la luz así que esto todo junto yo creo que la educación a distancia pues ciertamente por quizás por el siguiente año o dos años será un elemento esencial en términos de que las opciones presenciales han sido reducidas por por la contingencia sanitaria más allá de ello habrá que decidir cuál es el papel que la institución le tiene que le quiere dar a la educación a distancia en la ecuación económica estratégica de cada institución para eso se requiere pues un análisis frío con datos objetivos con una buena capacidad de prospectiva y de entendimiento del mercado educativo no hay que olvidar que México tradicionalmente ha sido lento en adoptar la tecnología para sus quehaceres su modo de vida nos pasó con las computadoras generales las computadoras personales nos pasó con los celulares y ahora creo que nos va a pasar con la educación a distancia en términos de penetración a veces parece que estamos a la par de otros países en términos de uso inteligente de la tecnología del uso efectivo de la tecnología es donde donde eso pasa donde tenemos rezagos ahora la academia sin ánimo de ofender es de los sectores más conservadores que tenemos en términos de voluntad para el cambio y pues no es el único quizás porque en un momento determinado es un mercado más noble que el mundo de las empresas pero no necesariamente los maestros van a seguir en la misma disposición que hoy día cuando desaparezca la educación a distancia tampoco los alumnos cuando desaparezca la crisis sanitaria tampoco los alumnos tampoco los papás y finalmente y el último pensamiento es hacia dónde va a ir la sociedad todo el mundo habla de que el mundo no va a volver a ser igual que la educación tampoco va a volver a ser la misma pero hacia dónde va la sociedad hacia qué cosas van a cambiar y si recojo lo que mencioné hace rato decir bueno si la educación tiene que seguir a la sociedad pues habrá que tener una perspectiva muy amplia muy fina para ver la sociedad hacia dónde va a cambiar va a cambiar en su economía va a cambiar en sus valores va a cambiar en lo que necesita de la educación a distancia va a cambiar en el sector de empleo profesional donde trabajan nuestros graduados y cómo va a ser esto porque en función de eso pues tendremos que adaptar al proceso a la educación superior de México en el cual en ese sector pues tendrá su grado de importancia la educación a distancia que hoy es muy alto en términos como lo he repetido varias veces en términos de la necesidad coyuntural que tiene la sociedad bueno así que nos da gusto que hayan estado con nosotros este es el décimo foro como dijo María Eugenia hemos tenido pues cerca de los 3.000 participantes en sumado a los 10 foros hemos tenido 20 o 30 25 o 30 panelistas de primer nivel como los 3 que tuvimos hoy día y en ese sentido pues el equipo de FIPES va a seguir trabajando este pues en estos términos no estamos muy lejos de de las negociaciones que hemos conducido la ley general de educación superior posiblemente la última versión va a ser enviada al congreso al inicio de septiembre va a haber un proceso parlamentario que vamos a pensar en agosto así que pues bueno este todo puesto junto creo que tenemos muchas cosas por delante así que ustedes sus instituciones pueden contar con la con la FIPES y su equipo como lo que hoy está por aquí enfrente de ustedes buenas tardes gracias muchas gracias gracias ingeniero muchas gracias sonia por moderar este evento y desde luego pues nuestro agradecimiento tanto a félix a juan manuel a jesús realmente la generosidad de todo lo que han compartido y lo que decía félix este espíritu de cooperación es lo que hace a FIPES es lo más importante para nosotros intercambiar experiencias les vamos a hacer llegar este obsequio es un el salvapantallas que yo lo tengo de back y que fue una obra que se mandó a hacer conmemorativa por estos foros todos estamos aislados cuidándonos pero las ideas es lo que sale y es lo que se intercambia pues por ahí les vamos a hacer llegar este link para que puedan descargarla en el color de su preferencia estamos realmente agradecidos con todos ustedes para los que están preguntando desde luego que les haremos llegar el video y las presentaciones que ya félix juan manuel y jesús nos dijeron que se van a compartir la próxima semana van a tener los materiales el recordatorio es que en el micrositio en la página de FIMPES que es www.fimpes.org.mx hay un micrositio sobre el tema de COVID-19 y ahí hay una sección para los foros virtuales estos 10 foros que hemos tenido con estos 50 ponentes y representantes de 5 países están disponibles todos los videos todas las grabaciones para que ustedes puedan verlas y compartirlas entonces en el mismo sitio de FIMPES las van a poder encontrar como siempre muchas gracias a todos por acompañarnos los invitamos a que nos sigan en redes sociales en la página de FIMPES por ahí tenemos algunos talleres que estamos ofreciendo sobre el tema y gracias a todos muy buen fin de semana hasta luego ¡Hasta luego!